Sáquese los pantalones mi niñito, está durmiendo mi niñito Vamos a sacarle los pantalones mi niñito, mi niñito, chiquitito, tan bonito, tan hermoso, mi enanito Está durmiendo mi monito, la sabre, relax, y ahí se la corre a España porque yo me voy a acostar ¿Vale? Frankito, mi monito, mi monito, chiquitito Papá, llámame, llámame a mí, ¿a dónde querés? Yo me voy a cargar, papá, me voy a cargar, por favor ¿Pero para dónde, po? Me voy a cargar ¿A dónde vamos? Yo me voy a cargar allá, 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 a la riza ¿Para cuál pieza? No estamos en la pieza, jajajajaja Mira te estoy grabando, saluda a la cámara Viste, te estoy grabando